Yo te traje para estar solito Hello everybody, hello everyone Salud Estamos atascados dentro A ver las chicas ahí detrás ¿Calor? Estamos aquí, tujidita Pues si, hace calor Españoles, la picaresca a mí en las casas ¿Qué pone cabellos de la picaresca de los españoles, no? Que es súper famosa Pues aquí lo mismo Cali, caliado Todo lo mismo que el delante Lo que veo que aquí no No lleva el camino Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te parece esto? Digo a Katy, ¿eh? ¿Es la arena aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Cabe un poco! ¡Arena! ¡Ja, ja, ja! Esto casi todo a la playa, ¿ves? ¡Datado! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete!